Seguimos en Siéntese Quien Pueda. Antes de la pausa conocíamos que Liliana era la primera nominada de la semana y por ello en peligro de abandonar el show el día de mañana. Entre Alex y Vanessa se encuentra el segundo panelista más votado y por ello el nominado de la semana. Alex, Vanessa. Él o la nominada es es eres tú Alex Rodríguez. ¿Me salvé yo? Sí, me alegro, me alegro por ti. Sí, de verdad que sí, que sé que lo has pasado muy mal. Ay, muchas gracias, muchas gracias por no votar por mí, muchachos. Te dije que no le buscaras las cinco patas que tenía cuatro. Alex, Liliana. Vamos al careo. Venga, adelante. Te voy a pedir que se acerquen a nuestra mesa para empezar el cara a cara. Perfecto. ¿Listos? Recuerden que van a tener tres minutos, voy a poner un tema y van a tener tres minutos para exponer sus argumentos y que el público de alguna manera en estas próximas 24 horas tome la decisión de quién se la ha castigado de la semana. Perfecto. El careo es de una nota que vimos hoy en una nota en Las Calientitas. El futbolista Hugo Sánchez arremetió de alguna manera o declaró, a diferencia de Chicharito, que él sí se tomaba tiempo y las fotos con todos sus fans. De acuerdo. La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Los famosos deben destinarle tiempo a sus fans así se encuentren muy ocupados o apurados? ¡Tiempo! ¿Quién comienza? Tú, papá, dale. Muy bien, por supuesto. Los famosos eligieron esa profesión, eligieron al final trabajar para el público. Ellos viven del apoyo del público y por lo tanto tienen que respetar a esa gente que les da de comer. No hay ningún debate en ese sentido. Liliana, me alegro demasiado de poder estar aquí contigo. Quiero decirte que con el paso del tiempo he aprendido a quererte así como eres. Pero también quiero decirte que al final esto, y quiero que lo sepan todos mis compañeros, esto no es un show de cantantes, no es un show al final de conflictos de familia. Esto es un show de expertos. Y lo que nos hemos encontrado durante las últimas semanas es que a pesar de que eres una gran compañera, nos hemos encontrado una persona que no sabe cómo se llaman las personas de las que estamos hablando. Una persona que ha tirado por los suelos al final el trabajo que he hecho durante muchísimo tiempo, que dijo que me aprovecho de los invitados borrachos para meterles el micrófono. Cinco segundos. Que dijo, y es mentira, que me echaron de España cuando es una decisión voluntaria de querer estar aquí. Muchas mentiras. Tu minuto. Eres un falso, primero que nada, esto es un juego y yo te voy a dar donde a ti te duele porque es mi trabajo. El otro día, sin embargo, dijiste en mi cara, en una del video, que con razón mi papá no me quería y te la dejé pasar porque yo soy decente. Yo te voy a contestar ahorita lo que tú tuviste la osadía de decir. El puma no me quiere porque no le da la gana, porque no quiere practicar lo que profesa, no porque haya algo malo en mí, no porque haya una falla en mí, no porque yo soy una basura o alguien que no valga nada. Tú a tu trabajo y yo al mío. Esto no se toma personal y lo perdono porque yo sí hago lo que profeso. Lo perdono porque voy a esperar en el cuerpo de Dios. Y te perdono a ti también porque me das la oportunidad de hablarle a todas las hijas que se sienten maltratadas, dejadas, despreciadas, abandonadas. Eres especial y Dios te hizo con un gran propósito en esta vida. No importa si tu papá no dio la talla y no sirve. Tienes un papá celestial que te cuida y sabe bien quién tú eres. Yo sé quién yo soy. Yo no conozco tu versión. ¿Y tú no tienes el derecho de réplica? Sí, claro. ¿O qué da la réplica? Yo no tengo constancia de tu versión de los hechos. No hables de mi familia, si tú no sabes nada. Sí, de la del Puma, pero lo que tú me has enseñado aquí en este programa es tu peor cara. Una persona que me ha dejado como lo peor, que ha tirado mi trabajo por los suelos. Lo que debería hacer es construir y dar mejor imagen en televisión para que al final no te veamos como alguien que no se prepara, vulgar, que tira el trabajo de los demás y que ni siquiera ha traído una sola exclusiva a este programa que se llama Haciendese Quién Puede, que como digo es un reality de expertos de farándula y no de personal, de cantantes, de lo que sea. Yo soy parte de la farándula y no. Pero quiero conocer tu versión. Eso te arde quizás. Quiero conocer tu versión. Yo lo vivo de la farándula, yo soy parte de la farándula. No es mi trabajo. Pues dame tu versión y defenderé tu punto de vista. No es mi trabajo porque tú eres periodista. Nunca he contado por qué tu padre no te habla. Cinco. Yo no, ya te lo dije, porque no le da la gana. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Tres, dos, uno. Tiempo. No ha decidido a perdonar. A sus lugares, por favor. A sus lugares, por favor. Alex, Liliana, ya han tenido tiempo de exponer sus argumentos. Recuerde usted en su casa que es el momento de seguir votando, tanto por Alex o por Liliana, por el que usted quiere que sea castigado mañana. Lucho, tú que nos estás viendo, espero que nos estés viendo, yo estoy segurísimo que nos estás viendo. Mañana te pido, por favor, que es el último día para venir aquí, juntarse con producción y presentar su exclusiva. Te estamos esperando. Y sobre todo la queremos escuchar. Julián, ¿puedo salir un momento? No, gracias. No, no, tú todavía tienes que venir mañana. Ahora viene lo mejor, ahora viene lo mejor, parque. Este va a la hora, por favor, todo el mundo es enganchado. Pero bueno, el show debe continuar. Recuerde, usted siga votando, siga votando. Entra a nuestra página de internet, siéntesequienpuera.com y vote. Aquí tiene a los dos nominados. Y mañana conoceremos al castigado de la semana. Siga con enamorándolos. Venga, que vayas ahora. Ay, no quiero bailar. Dios mío.